¿Qué tal Feliz Marte? El mandatario tamaulipeco señaló que la voluntad política y coordinación entre la Federación, Gobiernos de los Estados y Fuerzas Armadas han arrojado importantes resultados. Y en más información, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Erick Leonel Villatoro Hernández, alias El Diablo, por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. La detención se efectuó en Jalisco y en breve un juez de control resolverá su vinculación al proceso y las medidas cautelares a las que haya lugar el próximo viernes 19 de octubre. Con esta aprehensión se logró la detención de todos los imputados en el homicidio de la activista. Continuando con noticias estatales, con una meta contemplada en más de 2.240.000 acciones orientadas a proteger a los tamulipecos y manteniendo al Estado libre de enfermedades prevenibles por vacunación, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa Mariana Gómez pusieron en marcha la Tercera Semana Nacional de Salud 2018. De forma simultánea, el mandatario estatal y la presidenta del sistema DIF de Tamaulipas activaron la campaña Temporada de Influencia, que hasta marzo próximo dispondrá de 1.085.000 dosis para aplicar a la población en riesgo. Y en otras noticias, dos enlugamientos reportados anoche en Reynosa habrían dejado un saldo preliminar de un policía estatal y un soldado heridos, al igual que tres civiles ajenos a los hechos y al menos un criminal muerto. La refriega se dio luego de que los presuntos delincuentes atacaron a los policías, iniciando una persecución que se extendió por varias colonias del poniente de la ciudad. Y en el mundo de los deportes, luego de que Carlos Vela fuera expuesto por Ale Salinas, una mujer transexual en una supuesta intención de salir con ella, el futbolista quien está casado y tiene un hijo negó en Twitter dicha conversación y criticó que gente sin escrúpulos busque llegar a obtener algo utilizando a personas con imagen pública. Eso es todo por el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de laprensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.